Hola amigos, los Belcas esta vez estamos iniciando una ruta de exploración, queremos establecer saliendo de Mala, yendo por la carretera que va a Coahillo, salimos a Quilmaná, Imperial Cañete y a San Vicente Cañete también, y de ahí regresando por la Panamericana Sur hasta Mala, cerrar el circuito, vamos a ver según el mapa, lo hemos visto que es muy interesante, veamos cómo nos va esta exploración. Por ahí había una salida, arena, arena, esta es una ruta parecida a Malpaso, pero ya por acá hay una salida, la pecha. Mala queda a la derecha, abajo, no, 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 de paja, un jarrado, con la tecla, ahora se derecha a nuestra ruta, no celeguemos. Mala queda a la derecha, abajo, no, 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 no. Biendo a los Thank You, those are from home, to tomorrow, lot ese much time. timbright with water Te tengo también se cuenta, aquí. Muy bien, Buenos días. Liarيرة, ¿no? A ver así, pierna pierna, pierna pierna fuerte ¡Uff! ¡Uff! ¡A la moto! ¡Tú, no lo has hecho! ¡Un cambio! ¡Cambio! ¡Cuidado con las pilas! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Es una bonita ruta saliendo de Mala hacia Cañete, pero no por la pista sino por los cerros. Por acá hay una sequía muy parecida a Malpasa. Y estamos siguiendo la ruta que hemos explorado. Estamos en plan de exploración para establecer una ruta. Está bonita, hasta el momento está bonita. Me vamos a buscar los ayúdos, ¿verdad? Pero venía temprano. Temprano después. Un y la otra. Trata esto es San Antonio de Mala. Bonita iglesia. ¿Cómo se llama el barrio? San Marcos de la Aguada. Hay una iglesia muy bonita, grande. Hay un parque. Símpate acá la ruta, tipo exploración, chakras, sequías. Por ahí es arena. Hay que pedalear duro. Esta zona es zona de chakras. Había una sequía, nos hemos desviado un poco a la sequía, pero es una zona de chakras muy... La ruta es inicial, es así. El fondo va a ir escondido. No están viendo a todos los ponchores. Chau, pés. Chau, pés. Chau, pés. Chau, pés. Chau, pés. Chau, pés. Chau. Chau, pés. Chau, pés. Chau. Desta zona... ya es jurisdicción del прódio. Estamos haciendo una ruta de floreación, de Mala a San Vicente, pero por la zona de los cerros. Por acá no va a carro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos hemos perdido! ¿Por dónde cerramos? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Es un pequeño desvío porque esa ruta la estamos explorando, nos conocemos, nos desviamos un poco, pero ya la hemos encontrado de nuevo la ruta. Por acá lo llaman la ruta de las antenas, pero esta es la que nos va a dar salida hacia Coahillo y para allá, para salir por Quilmaná. Miren esta ruta, amigos. ¿Eh? Viendo aquí, ¿no? ¡Ajá! Pata se metió por acá. Se metió por acá. Se metió por la entrada, dijo. Pata. Pata. ¿Para las antenas? ¿Qué tal? ¿Para las antenas? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por ahí? Ahí, miren. O sea, se salió a Coahillo, ¿no? Ah, Coahillo, claro, claro. La carretera de Coahillo. O sea, primero las antenas, señor. Estamos aquí, Coahillo, todavía hay que seguir, si sales a la pista de Coahillo. Ya. Por ahí queremos cruzar para allá para salir a Quilmaná, por ahí a San Vicente y dar la vuelta. ¡Ah, caramba! Está chiquita la vuelta. Está chiquita, está pequeño, está pequeño. Está... Pequillo. ¿Está bien? No, ahora acá se viene esta subida que es de 2 kilómetros y medio. Ah. Ok. Por acá, por este camino no hay, ya no hay hasta el labra que hay allá arriba. ¿A dónde, ya no? Yo acabo de subir allá. Allá, está ahí, está ahí. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Por ahí, por acá, por allá, y tal, o sea? ¿Algún recuerdo? ¿Por ahí hay otro? ¿Que te vas por allá, a dónde irá? No sé. El abudo que nos dio la información está viendo por allá y por la historia de la derecha. Ajá. Sí, por allá. Miren la carretera por donde vamos a ir. Por ahí, por ahí, por ahí para vencer ese cerro de allá. Ah, qué preciosura de carretera, ¿no? Muy buena. Es una para, de nivel, seis, ocho. Pero está muy simpático. Trocha. No, no. No, no. 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 No, no. ändiglor. No, no. 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 Así es. No. No, no. Tu goat. No. No. por ahí comienza la subida así está allá al fondo muy bien cerca de las escaleras, cada que puedes, cada que estés desocupado hola, está bonita la subida falta poco qué joven que yo nos acercamos al abra de las antenas esta abra está entre Mala y Quilmaná está en la jurisdicción de, no, perdón entre Mala y Coaillo y pertenece a la jurisdicción de Coaillo por acá, por información de nuestros mapas se nos viene un descenso formidable vamos a ver, ya nos falta escasos metros para arribar a Labra ese pato estaba arriba y es cuando comenzamos vamos a ver 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 vamos 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 a ver a ver la abra vamos a ver a ver a ver a ver a ver la abra Es el Abra, pues. Otra cosa no es solo el Abra. El Abra es un paso, nada más. ¿El Abra? Pasamos el Abra y veamos que hay al otro lado. Más desierto. Esa debe ser la carretera. Esa que va para allá. De repente hay señal. No sé si habrá señal. Creo que es esa. Ahí vamos. Se va a tenerla. Ahí abre ya. Se está pintando al fondo. Ahí señal, ahí señal. Sí, sí. Y al otro lado también llame. Yo como no lo he conseguido, lo guardo este. Porque no. Acá son las puertas. Vamos, vamos. En la bajada son unas listas. No, siempre arriba. Vamos, vamos. Vamos. Hola. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. un poquito más un poquito menos porque como habíamos hecho exploración fuimos por un lado y después de otro lado pero después ya se estableció que está lo que hemos hecho lo que estamos presentando en el vídeo es la mejor ruta es una ruta muy buena para hacerlo con gente no es peligrosa es yo creo que pueden ir desde gravel de gravel montañeras son muy buenas hay una parte cuando comienza recién en mala un pedacito de arena arena que se mete la bicicleta pero nada por acá por donde estamos yendo esto es carretera afirmada muy buena y piedras pero nada nada difícil por acá ya es bajada pero desde el desvío de coaillo hasta kilmaná es bien larga la ruta es porque esa es la la parte más fuerte ya pasando kilmaná a san vicente ya hay un poco un poco de de pista un poco de trocha arena y bueno ahí hay de todo ya y bueno como ustedes saben de 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 imperial de imperial a san vicente y ya es totalmente pista y de san vicente a amala pero esa realmente es una buena ruta una ruta excelente de mala a cañete por los cerros estamos haciendo excelente lo vamos a ver que estamos abriendo una trocha nueva para la próxima vez venir con gente pero es una ruta excelente vamos a ver vamos a ver El barco está muy bien, está muy bien. Está muy bien. ¡Larga! 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 y el maná este es la biblioteca virtual municipal este avanzado de matriz es por ahí yo tampoco porque yo he venido por ahí es para el parada de frente 5 a Música Esta la salida hay que enmanar Música 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 esta carretera va de Quilmaná a Imperiado La Huerta Kha hay varios asentamientos humanos por ejemplo hay una en La Huerta 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 solo que tiene espinitas como la amahuala, ¿te le parece esta vestida? La amahuala tiene espinita, tiene espinita, y es que suavecita también, así es, la amahuala, así es la saludo ah, que rico baño ¿Tenemos un repiciente o no? ¿Tenemos un repiciente o no? No había ningún... No había ningún... Dijeron que ibas a llegar a la pista Ah, pero... ¿Ya no pasamos? Plaza de Imperial Plaza de Imperial Como siempre en estos hitos sólo hay pollo Esta es la plaza de Imperial ¿De frente? Llegando a San Vicente El baile de un rico almuerzo Y el baile de San Vicente Ahora bien, siguen ahí, bastantes ciclistas Bastantes ciclistas todavía, mire Cantidad todavía Ya no va a haber nadie Estamos arreglando a Cañete Amén El baile de San Vicente Y eso yo Yo me reconoció porque Él es ¡Misla! 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 Conocí a usted Usted es lo que recorre Usted es bueno a Huayaca Cuando vaya a Huayaca Mi hermano es alcalde de Guayancas ¡Ah! ¡Tienes! Yo soy FRA, mi hermano es FRA, Quijandría Hay que hacer una ruta en Guayancas Nos quedamos en Guayancas Pero hay que hacerlo en abril, que es aniversario En abril Pero hay que ser en contacto Claro, están en contacto Estábamos hablando conmigo, creo Conmigo estamos hablando Yo soy Abel Yo soy Cañete Yo soy Quijandría, Cañetán El Cañete, Guaracino, Quijandría Ingenio, los indios son ingenios Ya No, 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 no ¡Ah! 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 Nos cerramos Cerramos esta ruta en Mala Tenemos que ir hasta Mala ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Sigue apagado Ya estamos llegando a la carretera San Vicente de Cañete Estamos llegando a la Panamericana Panamericana Sur Y ya estamos agarrando de puente Vamos a ir por un cuatado porque no estamos estableciendo una ruta Entonces... Va a ir por acá Ahora se puede subir Agarramos la p... Panamericana Sur Ya estamos... Centrando a Asia Ya falta poco para dar la vuelta completa A este tour que hemos explorado Y a Asia estaría al frente La Ruta La Ruta La Ruta La Ruta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!